Allá es el puente Mira, allá hay bastantes hombres Un traje ahí Mira 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 Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Escuchaste cómo le dice! ¿Cómo, mami? ¡Ay, dice! ¡Mami! ¡Mite! ¡Gracias! 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 ¡No, señor! ¡Qué mala suerte yo tengo! ¡Yo voy a hacer pipí y tengo ganas de comer! ¡Mami! ¡Mami! ¡zemimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces nos llevo diez años pero yo me acuerdo que hice pipí a la de el parque pero yo no lo hago quizás sea muy lejos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que te reúno se ve más lejos? Tire de aquí de vista cerca. ¿Cómo que te reúno se ve más lejos? Mami, mami, ¿se fue la ardillita? ¿Se fue la ardillita? ¿Cómo que te reúno se ve más lejos? 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 ¿Cómo que te reúno se ve más lejos?